Nos encontramos en la Feria Gastronómica de las Colectividades de Navarra el 4 de septiembre del 2011 en la República Paraguaya ahora estamos viendo lo de Brasil la Feria Gastronómica de las Colectividades de Navarra con un arma humanitaria a través de la CANNEL en la programa de las Colectividades del Madras la La Fiscalía de las Colectividades de Navarra Estamos con Sabrina, bueno, contame, ¿qué están haciendo acá? Estamos haciendo de comida, estamos haciendo pechoada, con arroz, frito, como lo hacen en el Río de Janeiro, y bueno, unos broches de pollo. Las que están al lado, que son, bueno, son vestidas. Son Paraguay. ¿En el pozo de Paraguay? No, es a mi mamá. Ah, bueno, ahora ya la voy a ver. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Dígame lo que estabas haciendo acá, en la mesa de Paraguay. Bueno, yo me presento a Paraguay, por supuesto. Y estoy teniendo sopa paraguaya, que es esto, y chipaguacu. Que son dos tipos de comida típica de Paraguay. Y después, algunas descripciones de las artesanías paraguayas, ¿verdad? ¿Hace mucho que está viviendo acá en la Argentina usted? Hace 50 años, ¿verdad? Muchos años. Muy adolescente. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, no hay por qué. Bueno, continuamos en la feria económica de las colectividades. Y vamos a ir al stand del Centro Social Libanés. Estamos acá con un integrante del Centro Social Libanés. ¿Tu nombre, por favor? No, mi nombre también. Bueno, ya nos conocemos el año pasado. No, claro. ¿Estabas casi en el mismo lugar? Sí, teníamos acá la parte cultural y enfrente la parte gastronómica. Pero sí, estaba acá. Bueno, contame lo que estás haciendo en este momento. ¿Cómo se llama? Jaguarna, jaguarna. Se llama jaguarpa. Es una carne macerada con especies. Con una especie que se llama bajarat. Es una especie típica. Y lleva dos días maceración. Después me quedaron a un sandwich con pan árabe. Que lleva un chamba rural. Y una salsa de laven, que es una salsa de sabor natural. Que tiene menta y agua. ¿Este año han venido con el grupo de baile también, sí? Venimos con el grupo de baile también. En el grupo con clórico Mabro, que es el grupo de danzas tradicionales. Y en el grupo de danzas tradicionales, que hemos bailado a hacer también. Y también vino nuestro productor y el productor de la danza, que es el día de ayer. Y en el grupo de percusión también hizo percusiones mío, el día de ayer también. Bueno, ha sido muy amable. No, no, gracias. Bueno, pasamos por el... Bien, vamos a ver. Y ahora vamos a entrar en lo que es Italia, con Lorenzini. ¿Cómo andás? ¿Cómo bien? Maestro... Maestro... ¿Oxilero sería? O chefe internacional. ¿Cómo es? Sí, lo que... No, no. ¿Lo que gusta? ¿Oxilero de verdad? ¿De verdad? ¿Ustedes son de... ¿De el plato o de...? Bueno, contame... Contame, contame qué están disponiendo acá, qué comida está presentando. ¿En Italia? Sí, en Italia, bueno, las dos caras, nuestra región, nuestra familia. Ahora nos quedan pocos, porque vendimos casi todo lo que teníamos, pero venimos de los salados a los gustos, tenemos varios tipos de pan, focaccia, pan italiano, 30 de pan, varios rellenos, caprese, tabela, jamón, y luego tenemos lasañas, ravioles con varias salas, huevo dulce, tenemos... ya no tenemos más, pero tenemos tiramisu, pernoli, siciliano, y... ...prostato de fruta, una tarta de... de fluta, en este caso, de tivo, de olívar con muestra. Bueno, eso es lo que tenemos... ¿Alguna receta tuya o son todas, este...? Algunas recetas de los panes son recetas, recuerda que eso de la comida son las recetas de mi tío. ¿Cómo era tu tío? Fabiana, Fabiana. Muy bien, gracias. Pasamos por... ...de Italia. Vamos a ir a Ucrania. Acá a Ucrania con comidas dulces. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Muy bien, ¿tu nombre? Matías. Bojashenko. ¿Matías cuánto? Bojashenko. Bojashenko. Con Matías Bojashenko, acá en... ...un constante de Ucrania. Bueno, ¿tu hermano no ha venido hoy? Sí, pero ya se fue. Ya se fue. Estaba cansado, traté muchas cosas. Bueno, contame lo que estás presentando hoy. Acá lo último que nos queda es de los pirovis, que son rellenos con ricota y con membrillo. Esto es lo último que nos ha quedado, porque después los otros se han realizado todo un día. Bueno, Matías... Eran los blinks y las comidas típicas que habíamos hablado. Ajá. Bueno, gracias Matías y nos estamos viendo. No, un gusto. No, no. Pasamos por el local, el sector de Ucrania. Bueno, vamos a... Entramos acá en... ...el stand de España. Donde, entre las comidas, están... ...un camuchito de jamón crudo. Alberto Álvarez Barrios, ¿cómo anda usted? Cortando su camón... ...el camón crudo. Bien. Querido chino. Bien, contámelo... Bueno, lo está llevando casi ya que no queda casi nada. Sí, es el tercero que se va a comer. Ajá. Pero creo que... ...con otros poquitos que hay... ...maltan ya. Muy bien. Alberto, ¿qué otra cosa aparte del jamón han presentado acá? Otras comidas. Atún. Ajá. Vale. Esos bolitos de atún. Bocaditos de atún. Bocaditos de la mar. Muy bien. Gracias, Alberto Álvarez. Al contrario. Pasamos por el stand. Sí, está. Y ahora vamos a ir a hablar con la gente de la colectividad eslovena. ¿Qué tal? ¿Usted va a participar, señor? ¿Usted participa en la comunidad eslovena? Eh... No, sí. Eslovena y eslocumensado. Eslocumensado. Bueno, cuando termine de... ...de preparar la comida que está... ...preparando... ...la señora de la comunidad eslovena... ...de la colectividad eslovena, vamos a... ...ah, vamos a hablar con ella. La colectividad eslovena aquí en la ciudad de Miramar... ...es una colectividad bastante grande. La pregunta es... ...la vida es a mí. Vamos a poner en dos platitos, ¿le parece? Sí. ¿No se le va a caer, se parece? Y... ...la vida es a los niños... ...aía. No se le va a caer, se está... ¿Los hijos que se llevan... ...sí, al que nos manda la comida,... ...á la comida, la comida, el amor, la carne... ...ya la comida, la comida, la comida, la comida... ...ya la comida, la comida, la comida... de la comida, siempre hay deslambar... ...y... ...este, real省os... ...teregue unaencia... ...la comida, ¿La bola? 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 Bueno, gracias. Elena, estamos con Elena Tarpín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La colectividad eslovena. Vendiendo. Vendiendo, sí. Tuvimos casi dos minutos esperando para hacerte la nota. Contame cuáles son las comidas que estás presentando. Vamos a empezar por las dulces. Tenemos el rubí, que es con todo diferente de fruta seca. Después tenemos el chuve, que es la base de recheno de manzana. Y potisa, que sería como un pan dulce, nuestro, acá argentino. Pero con nuez. Todo nuez es molida. Es crema. Bueno, y en cuanto a las comidas saladas, ¿qué te dice? Y saladas, optamos por dos panchos, que es algo que todo el mundo come. En el oveña es lo típico de la salchicha ahumada, pero se come con chucú. Se complica la forma para poder comerlo, para lado. Entonces, optamos por el pancho, que conoce todo el mundo. Bueno, y vemos que también te lo has traído al barrio de artesanía. Esos son todos los souvenirs que los que viajan a el oveña se traen de recuerdo. O aquellos que vienen de acá, a conocer Argentina, los familiares nuestros que vienen a el oveña, nos traen de regalo este tipo de souvenirs. Y toda base de madera. Bueno, gracias. Gracias, ¿eh? Hemos pasado por la colectividad novena. Ahora vamos. Vamos a hablar con representantes de la colectividad francesa. A ver, ¿con quién hablamos? ¿Nombre? ¿Cómo? Montes. Bueno, contame qué están presentando acá en cuanto vamos a comenzar por los platos dulces. ¿Qué están presentando? ¿Puedo hablar? Sí, habla vos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcia, me presenta la colectividad francesa en general barrio. Los platos dulces consisten en las tradicionales, media luna, con jamón y queso, el croissant, el croissant, el croissant flambé, el samón, queso y beso américo a humillé arriba, gratinado. La famosa tarta toxina, que es una tarta de... una torta de naranja, sabor de naranja. Esos creps flambé que son arrochaditos, con jaleares y frijolitas. Las tradicionales broches que todo el mundo conoce. Después tenemos la famosa baguette, impaltable, y la cocina. Bueno, gracias Marta. No, por favor. Bienvenido. Muy bien, hemos pasado por el stand de Francia. Y ahora vamos a ver. Tenemos la referida. Ahora vamos a ver el escenario. Vamos a ver el stand de Portugal. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Cuénteme qué están ofertando aquí en el stand de Portugal. Primero por las comidas... Por las comidas típicas de Portugal. En el momento tenemos el famoso chorizo de la portuguesa. Después una masita de cerezas de hojave, con la crema muy joave, y canela. Después teníamos otras diversas cosas, pero ya se fueron, ya no están, ya se vendieron. Y después todo lo cultural, que es el amor de todos los años, de cosas muy, muy antiguas. Hay cosas que lactan del año 1921 hasta 29 de mayo. Todo vino de portuguesa, en el año 1921. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quiero comentar este... ¿La consejera o...? ¿Alguna otra cosa que nos quiero comentar? No, no, que está... Realmente este año también está llegando a nuestro... lo que pensábamos que iba a ocurrir este año, ya que el actual se nos va a sacar para... la gente ha confundido masivamente y está viniendo actualmente hoy, hoy que es el viernes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Porque no ha sido el stand de Portugal, y no ha sido el stand de Fuentes, no. El stand de Fuentes, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que tiene canela y a... es una pastelera. Y esta es una torta también de Portugal. Es huevo, esta torta con mucha más también el pan. Y aquí hay que chica, y yo, y aquí hay que chica, y salió el stand de Fuentes. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Vale, es Analia. ¿Tu nombre? Analia. ¿El stand de Jesús? Esa es la que hay, recetas de la abuela, un poquito cada una. Ah, sí, porque veo que hay de... Ya no queda nada, se vendió todo. Bueno, es... La verdad, un éxito gracias a toda la gente, porque es una barbaridad. Bueno, contame, bueno, las tortas que te quedan. Las tortas, bueno, estas de fruto rojo. Sí. Tienen franfueza, adalto, frutillas, cerezas, y tienen esas de mousse, chocolate y fruto rojo. Estas son unas tartanitas de hojaldre, con crema parceria y canela. Y esta es una torta portuguesa que conectan más antes de hacer el papo. Ajá. Y un día le pusieron azúcar y se hizo la luz y quedó que le cortó. ¿Qué es lo que pasó? 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 Un día. Continuamos. Aguíramos. Un día que un día que... Un día que... Un lugar de tiempo. Un barco. andronco. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Su nombre? Tania Bueno, vemos que son chilenos Sí, chilenos, pero no son chilenos Bueno, cuéntenme los platos que están presentando aquí en el día de hoy Estuvimos con la panada sábado y domingo a la mañana, toda la mañana La panada y completo, es pan de panso con una pastilla grande, con chichur, tomate, palta y arriba los aderezos los de este grado Y estas son todas las chicas, sopa y pillas Allá se llaman sopa y pillas Sopa y pillas Sopa y pillas Sopa y pillas Sí Y ya, bueno Bueno, y bueno, aparte de todo el material, digamos, de discusión turística Le envió un video para mirar también el paisaje de Chile Muy bien, ha sido usted muy amable, señor Pasamos por el local de San de Chile Y ahora vamos a ver La señora de... Julio Llamalo a Julio, pará Llamalo a Julio Llamalo a Julio Julio Bueno, ahí llega Julio Closter ¿Eso es su nombre? Es mi segunda La tengo de receta Bueno, te estoy agarrando Bueno, cuéntame si son defendientes alemanes del Volga Bueno, cuéntame la comida que le ha quedado Porque yo no quedo... No quedo nada ¿No quedo nada? Nada Bueno Están grabando Están filmando Están filmando Están filmando Gracias a Dios Tengo mucha sensación Tanto ser como hoy Pasó mucha gente Y a su vez La gente de nuestra colectividad Que eso nos molesta muchísimo Saber que es mi llamar Somos muchos Gracias A raíz de eso vamos a hacer una tienda Una gran fiesta de encuentro Con los alemanes del Volga El día 6 de noviembre Ya vamos a promocionarles un poquito más Vamos a venderles esta tienda La vamos a reunir en el Brasil Y para comer y festejar un poco nuestra... No es solamente... No es solamente alemanes del Volga No, no Ya tena, ya tena Vamos a... A directo A todos A los demás De la colectividad Sí, sí Bueno Volviendo un poco al stand ¿Qué es lo que habían ofertado? ¿Qué tenían? Por ejemplo Vamos a empezar por la comida Las comidas de dulce Por lo... Llevamos las torsas Lo que presentamos Pues solamente Por una mesa dulce Ajá Había frutel Apel frutel Manzana Lo que escuchen O la recuchen Nosotros Estas alemanas Son muy elaboradas Con muchas frutas Seca Mucha manteca Después teníamos Desde el estudio Sabe explicar mejor Las especialidades Era el famoso Struijl Que sobre todo Se vendió mucho Struijl La capa de humo Con fruta roja Arándano Si huele a remolacha Tiene una salida Extraordinaria De Stolle El típico Conocido Panducha alemana Chris Stolle Relacionado Con lo que cuenta Mi compañera La fiesta De los alemanes Del Volga Y aparte La colectividad Ha hecho su Sip Si Si